El presidente Nayib Bukele ha confirmado que invertirá dinero, tiempo y capacitaciones en el surf y el fútbol de playa de parte de su gobierno. Este anuncio surge luego de la excelente participación de las selecciones masculina y femenina en el Clasificatorio Mundial de Juegos de Playa y también por la medalla de bronce obtenida por el surfista Brian Pérez en los Juegos Panamericanos de Lima. El presidente de la República anunció que hará una mayor inversión en estas dos disciplinas deportivas. Ante el triunfo de la selecta femenina de 6 a 3 contra Bahamas, lo que significó el primer juego de las cangrejitas, la reacción del mandatario fue la siguiente. Y la selecta playera femenina, a pesar de tener mucho menos tiempo de entrenamiento, nos demuestran que tienen el mismo potencial. Este es nuestro deporte, aquí podemos ser los mejores del mundo. Posteriormente agregó, y en el surf por supuesto. En el surf y el fútbol de playa tenemos dos oportunidades para ser los mejores del mundo a corto plazo. Haremos las inversiones necesarias, afirmó el mandatario salvadoreño en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes Indes, Yamil Bukele, reiteró este apoyo para los atletas salvadoreños. El gobierno de Nayib Bukele está comprometido con el deporte y con nuestros atletas. Como indes El Salvador les decimos, los atletas de todo El Salvador no volverán a estar solos. Pido perdón por ese abandono que sufrieron", afirmó. Se ha conocido que las autoridades salvadoreñas entregarán un incentivo económico para ambas selecciones de fútbol playa cada vez que participen en un evento clasificatorio. Para las selecciones masculina y femenina de fútbol playa, el presidente del Indes afirmó que habrá incentivos económicos para ambas. Cada vez que haya un evento clasificatorio habrá premios. ¿Habrá un salario fijo de $500? Porque esto es un trabajo. Además, bono y canasta para sus familias", expresó. Mientras tanto, en femenino habrá un incentivo por entrenamiento de $150 y premio por clasificación de $3,000. En el tema del surf, las autoridades del Ministerio de Turismo están trabajando en el proyecto Surf City, el cual será el programa emblemático de la administración para el próximo quinquenio para el desarrollo de la costa. Lo que se busca con Surf City es que los turistas visiten El Salvador, se queden por más tiempo y gasten más durante su estancia, para que así se pueda dinamizar la economía desde su sector. Además, se busca potencializar las habilidades de los niños y jóvenes que viven en la zona costera y que sueñan con triunfar en el surf. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!